Ese pase, ¿no? Después de bloqueo directo y buscando la ayuda de la defensa de Guatara. Pau Rivas, ahí sí, rompiendo esa racha, ese 11-0 de parcial, veíamos un 23% tan solo de acierto. Cuatro canastas, el primer cuarto, la de Pau Rivas, el triple de Aro Aventura, que fueron los primeros puntos. Y ahí está otra más, otro triple más, necesitaba como el comer. Anotarlo hace Pau Rivas, cinco puntos para él, debajo del aro. Dos segundos. La bola se acaba el tiempo, lanzamiento muy forzado por parte de Conor Morgan, el rebote para Pau Rivas, consigue anotar. Había alguien que no tenía clara la jugada, ¿no? Porque al final no ha salido nada, ni hecho un mal tiro con dos segundos. Y ataques muy espesos, y a punto de recuperar ese balón nuevamente Pau Rivas, que es el que lo tiene clarísimo. Se acaba el cuarto, ahí está Pau Rivas, buscando otro triple Pau Rivas, otro más, vaya cuarto, 11 puntos para Pau Rivas. En el segundo cuarto ahora ha fallado Kosurre Albetis, parcial de 4-0. No ha notado todavía la peña, busca Pau Rivas sus primeros puntos, ahí está Pau Rivas al rescate, como ocurrió en el segundo cuarto. Ese balón Joel Parra, Aventura para Pau Rivas, que bien se ha quitado ahí a Nikkei, Pau Rivas, está el no, el palmeo Tomic. Pues 13 puntos ya, y faltan todavía 4 minutos y medio, no sabe cómo tapar la vía de agua que tiene en ataque. Kosurre Albetis, es lanzamiento de 3 en el último instante, viviendo del triple, ahora la peña, otro más. 5 de 6. Pau Rivas, va a tener 19, recordemos, parecía que rompía el partido ahí de forma definitiva. Pau Rivas, que va a colocar a 10, pues ahí partido todavía, ¿eh? Acaba perdiendo, pues bueno, pues da como pena, rabia, ¿no? Porque es un buen trabajo y no se tiene muchas oportunidades. Pues vaya día de Pau Rivas, superando su tope, se coloca con 30 puntos Pau Rivas.